El manifiesto al Táchira que nada nos va a detener, hemos venido a la grita luego de cumplir con una jornada social de la lotería donde llevamos atención odontológica, atención médica, atención de peluquería, atención social a las personas de escasos recursos, Fundafamilia también nos colaboró bastante, canastillas para las madres embarazadas, tuvimos eventos culturales y un mercado popular para poder vender insumos de la cesta básica a precios justos para que puedan estar al alcance de la población. Vinimos a tocar el sentimiento del pueblo, de ese pueblo que me hizo gobernadora, que me permite estar con este equipo de gobierno.